Tenemos planificado un operativo particular, diríamos, en la espera de la llegada de una importante cantidad de refuerzos que están arribando a la provincia de las distintas empresas que hacen los servicios nacionales, tanto de Buenos Aires, Córdoba, como el resto del país. Se espera más o menos el arribo de entre 10 a 12 unidades diarias hasta el día sábado, de los cuales también, diríamos, sabemos que muchos son estudiantes que están volviendo a la provincia para pasar Semana Santa, como así también de turistas, motivo por el cual también existe ya el pedido de varias empresas que se dirigen hacia el norte, el tema de unidades de refuerzo para las salidas hacia el norte, ya con todo programado para que la gente pueda estar, salir y arribar de lo más cómodo posible. ¿Alguna recomendación en especial a la gente que llega acá? Sí, bueno, que ante cualquier inconveniente, en las puertas de acceso de la terminal sobre las plataformas están los inspectores de la dirección de transporte, cualquier inconveniente que tengan, cualquier duda que tengan, que hablen con ellos y ellos van a poder evacuar o ayudarlos en el inconveniente que tengan.